Una exposición de pinturas titulada Semana Santa en Nicaragua se abrió al público en la sala Rodrigo Peñalba del Palacio Nacional de la Cultura este sábado 27 de marzo. Son más de 40 obras hechas por niños de 4 a 13 años de edad. Este es el resultado de un proyecto de clases de pintura impulsado desde el Instituto Nicaragüense de la Cultura, que se imparten gratuitamente cada sábado a los pequeños del hogar. Jesús es mi impresión, yo hago bastantes dibujos sobre él. Mi pasión del arte la hago yo porque a mí me gusta mucho la pintura. Soy desde que tenía 6 años, a mí me gusta dibujar, entonces mi mamá me metió en esta clase de pintura para que sea un artista del mundo, de Nicaragua para triunfar. Me inspiré de esto porque ya se acerca la Semana Santa y decidí hacer algo que nunca había hecho sobre las caretas de Popoy Vapa, que esto, su origen, en mi estudio, sale que varios hombres le pidieron permiso a Jesús del rescate para poder hacer esta caravana en agradecimiento a todas las promesas que le ha hecho. ¿Te costó hacerlo? El dibujo sí, pero ya lo de las pinturas ya está fácil, ya está práctico. ¿Cuánto tiempo tenés de estudiar? Como estudiar son dos años. Es importante que nosotros como nicaragüenses mantengamos la cultura religiosa y la tradición que nosotros hemos venido promoviendo como nicaragüenses y como gobierno y también es importante destacar que el Instituto Nicaragüense de Cultura, rescatando nuestros valores y nuestras tradiciones, hemos preparado esta exposición con mucho cariño. Los niños aquí están exponiendo varias de las gestaciones y tenemos dentro de las actividades culturales las carretas de Popoy Vapa. Estas son las carretas. Aquí sí podemos observar, aquí tenemos una bandera de blanco.